Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 6 de febrero. Productores lácteos del norte y del centro de Nicaragua temen que el cierre de la planta Prolaxa en Matagalpa continúe bajando el precio de la leche, tal como sucedió cuando la empresa mexicana Lala vendió sus acciones y salió del país en octubre de 2023. En menos de cuatro meses, dos multinacionales se retiraron del sector lácteo nicaragüense sembrando dudas sobre la viabilidad del sector y de qué tan recomendable puede ser invertir en un país como Nicaragua donde nadie está a salvo de ser víctima de una confiscación. Tras la venta de acciones de Lala, los productores de leche aseguran que los acopiadores les ofrecían un menor precio por su producto. A los productores les preocupa que la salida de Prolaxa de la multinacional Nestlé, además de generar una disminución en la competencia por acopiar la leche que ellos producen, haga que disminuyan más los precios, como sugiere el hecho de que ahora les están pagando el litro a $17.50 o $18 Córdobas, pese a que lo normal es que los precios suban en la temporada seca. Lea los testimonios de los productores de leche del centro y norte del país en nuestra sección de Economía en Confidencial.digital. Nicaragüenses en Londres, Inglaterra y en Guatemala denunciaron el cierre permanente del inmueble donde funcionaban las embajadas de Nicaragua. En el caso de Londres, los ciudadanos que estaban gestionando sus pasaportes en esa sede fueron notificados que ahora deberán hacerlo en la ciudad de Madrid, en España. En Guatemala, algunos se acercaron a la antigua sede para hacer gestiones consulares y se toparon con un cartel que decía que la embajada de Nicaragua ya no se ubica en ese inmueble. El cartel además indicaba que los usuarios debían comunicarse con la Cancillería de Guatemala sin ofrecer mayores detalles. Nicaragüenses radicados en ese país llamaron a la Cancillería guatemalteca y les dijeron que el consulado nicaragüense estaba cerrado, pero no sabían si era temporal. Con el cierre del consulado, en Inglaterra y Guatemala se eleva a seis el número de consulados nicaragüenses cerrados en menos de un mes. Antes, el régimen de Ortega cerró cuatro consulados nicaragüenses en Estados Unidos y México. Mientras que en España implementó un sistema de citas para los con nacionales que requieren los servicios consulares. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Ministerio del Interior, bajo órdenes de la dictadura, canceló otras 15 organizaciones sin fines de lucro este martes, siete por el presunto incumplimiento de la ley que los regula y ocho por disolución voluntaria, según los acuerdos ministeriales publicados en el diario oficial La Gaceta. Entre las organizaciones canceladas hay asociaciones religiosas católicas y evangélicas y otras como la Asociación Sonati Nicaragua dedicada a la educación ambiental y la Fundación Rescatando Huellas, enfocada en la protección y rescate de animales. En caso de las organizaciones disueltas voluntariamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre Nicaragua han advertido que las organizaciones optan por esta medida para evitar que sus bienes sean confiscados por la dictadura. El régimen suma 35 organizaciones no gubernamentales canceladas en 2024 y más de 3.500 desde diciembre de 2018. El cierre de cuatro consulados nicaragüenses en Estados Unidos representará nuevos gastos para los migrantes nicas que están en la costa oeste o en el centro del país, para movilizarse a los únicos consulados nicaragüenses que quedan en Miami, Nueva York y Washington, todos en la costa este. En nuestro canal de YouTube te contamos el impacto que eso tiene para decenas de miles de migrantes nicaragüenses que han llegado a ese país en los últimos años. Conoce los detalles en nuestro video titulado, Cierre de consulados generará más gastos a nicaragüenses en Estados Unidos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.